Pues miren, muchísimas gracias también por estar con nosotros en estos días previos, ¿no? ¿Cómo se viven los días previos a un estreno nacional? Pues con muchísimo ajetreo sobre todo, mucho trabajo de ir y venir, de estar en todas partes a la vez y con nervios, claro, con nervios, con mucha ilusión y mucha emoción también, porque claro, hay un trabajo detrás tan bonito y no sé, que tenemos tantas ganas de mostrarlo y de que lo veáis, que vamos, la emoción es increíble, ¿no? Un poco el primero del orque del montaje. Esta obra para nosotros es una denuncia del silencio, eso está clarísimo, ¿no? El otro día en una tertulia lo decía Juanjo, dice, cuando un autor empieza diciendo silencio y acaba diciendo silencio, pues va de esto, va de esto, la obra va de esto. Y efectivamente, pues lo que denuncia es eso, el silencio dentro de la familia, dentro de la sociedad, que reprime a esas mujeres de la casa de Bernarda Alba. Pero, desde luego, lo que vemos nosotros es que todo eso, esa represión, esa tradición que castra, ¿no? Y esa religión fundamentalista, integrista, ¿no? Tan fuerte que es la que amordaza a estas mujeres, pues lo que vemos es que es tan importante hoy en día y que trasciende tanto a ese momento histórico y pasa por otros momentos y puede llegar hasta la actualidad. Actual, lo estamos viviendo ahora mismo. Desde la parte escénica, sí que también quiero hablar y quiero agradecer a todas las personas que han participado aquí, ¿no? Porque tenemos la suerte en Burgos de tener grandes directores, grandes actrices, pero luego es que tenemos una suerte de tener gente que puede trabajar en otros campos, como Jairo en la escenografía, que ha sido, vamos, súper bonito trabajar con él, ¿no? Y, vamos, tenemos una escenografía que respeta la idea de Lorca que plantea en el principio de la obra, que es el blanco virginal de esta casa y el negro de estas mujeres reprimidas por el luto. Es una escenografía, pero sí que es conceptual, o sea, que es muy contemporánea, ¿no? Yo creo que está la idea y está muy clara, pero creo que puede ser una sorpresa también, ¿no?, para el público encontrarse esa escenografía y que yo creo que sí que plasma muy bien lo que nos pedía Lorca ahí, ¿no? Y luego, bueno, al final se transforma, ya sabéis, se corre la cortina negra, el tupido velo que nos mantiene todavía en el silencio y las mujeres están en el blanco sobre el negro. Hola, Ori. Hola. Hola. Me hace ilusión hablar contigo, ¿eh?, por lo que hemos vivido juntos también, ¿no? Y de nuevo nos une el teatro. Empecé contigo. O sea, va en serio, mi primera obra la hice contigo. Y nos vuelve a unir el teatro. De nuevo, el teatro siempre una. Es verdad. Cuéntame un poquito cómo ha sido actoralmente este trabajo, este duro trabajo de Lorca, siempre que uno encarna a Lorca, pues es profundo. Y más cuando todas las actrices sois actorazas, que es lo como en el argot teatral se dice, ¿no?, unas monstruas. ¿Cómo es unir esas seis piezas con el director? Ha sido complicado por varias cosas. O sea, el proceso se ha alargado en el tiempo, han sido ocho meses, pero por ciertas circunstancias, que han sido varias además. O sea, la logística ha sido complicada. No toda la gente que participa en el proyecto vive en Burgos, con lo cual coordinar tres ciudades, Barcelona, Madrid, Burgos, pues imagínate, si ya estando todos aquí tanta gente es complicada, imagínate con tres ciudades diferentes. Pero luego cuando nos hemos puesto a trabajar, o sea, complicación ninguna. O sea, al contrario, todo ha fluido. La parte creativa era como que, era como muy fácil, ¿no? Nos poníamos, salían un montón de cosas, todo salía como rápido. Bueno, Juanjo. Hola, Gerardo. El último, pero dicen que lo más importante es la dirección de una obra de teatro, ¿no? En este caso, compartes protagonismo con Lorca y con seis actrices como La Copa de un Pino, ¿no? Pues sí, la verdad que es un trabajo de mucha responsabilidad dirigir porque está en tus manos el proyecto a nivel logístico, a nivel económico, a nivel artístico, a nivel creativo, a todos los niveles. Y sí que hay que ser un poco, mantener la locura muy fresca porque si no, no sale un espectáculo de teatro, sale un producto industrial y nosotros no queremos hacer producto industrial, queremos hacer producto creativo. Pero a la vez hay que tener esa parte un poco dominada del pensamiento pragmático para que no se vaya de las manos nada y que todo llegue el día que tiene que llegar para que luego pueda ser funcional para la creatividad. Y es un trabajo de mucha responsabilidad porque tener grandes actrices podría a uno asustarle un poco, tener a Lorca al lado podría a uno asustarle más todavía, pero cuando trabajas con una cierta honestidad y dejando que las cosas vayan viniendo con calma, pues te das cuenta que cuanto mejores son los compañeros de viaje, no te lo ponen más difícil, te lo ponen todo mucho más fácil. Un texto que ya es redondo en sí y por unas actrices que, bueno, pues que si son buenas, te van a multiplicar por mil cualquier propuesta que tú hagas. Es un tío que tiene una inquietud personal con un chorro de energía vital imparable y lo plasma lógicamente en lo que escribe. Y en Bernarda Alba, además de ser una denuncia, también es verdad que es una obra muy pasional. Lorca es muy duro, es muy duro con la sociedad castrante, pero es muy generoso a la de decir la rebeldía está en vuestras manos. Tiene una lectura muy contemporánea porque no todo el mundo se atreve hoy en día a decir lo que le parece que tiene que decir. Y es verdad que es una lección, esas lecciones que nos dan los grandes poetas de, oye, tirad para adelante con la libertad, que no hay otra cosa para vivir la vida más que vivirla libremente. Y él lo dice dinámico, como tú has dicho al principio, dicharachero en algunas frases, solemne en otras. O sea, le ofrecen una cantidad de formatos literarios a lo largo de la obra, increíble, pero el mensaje es constante, constante. O nos revelamos o nos suicidamos. Y él deja muy clara la pregunta servida y el público se va a casa y piensa. ¡Gracias! ¡Gracias!